Bueno, esta máquina es una envasadora, luego vamos a ver cómo trabaja, aquí es donde se alimentan las cajitas, en este paso abre la caja, hace otra secuencia, libera las bolitas, pasa la otra, cierra la caja y la entrega en la tolva. Ahora en la próxima vamos a ver funcionando.